¿Qué es lo que te pasa, Luis? ¿Qué es lo que te pasa, Luis? Ven acá, ven acá, siéntate. Ven acá, chico, siéntate. Si tú hubiera vendido, no lo estarías contando, estarías preso. Es Manuela, Manuela que es una arpía, que quiere dividirnos, quiere que peleemos, porque ella sabe que tú eres mi mejor aliado aquí en el bufete, quiere anularte. Sí, ya lo sé. Pero hay que sacar a Manuela de una buena vez de este bufete. Me parece perfecto. Ahora dime una cosa, ¿qué tanto estás dispuesto tú a hacer para sacar a esa mujer de aquí? Todo. Esa mujer es demasiado peligrosa y hay que sacarla ya. Yo te conozco. A ti te pasa algo y no me lo quieres contar, ¿verdad? No me pasa nada. Son cosas de trabajo. ¿Y por qué me mientes? No te estoy mintiendo, mi amor. Solo que tuve un mal día. Eso es todo. Ah, gracias. De esa manera es que confías en mí. ¿Qué te pasa algo y no me lo quieres contar? Magdalena, por favor. Hay cosas de mi pasado que no quiero mencionar, que no quiero comentar. Hay cosas que no te quiero decir ni a ti ni a nadie. Por favor, no me preguntes más. No me presiones más. Magdalena, por favor. Perdóname. Discúlpame. Tú no tienes la culpa de nada. Lo que pasa es que yo estoy cargado de problemas. Bueno, en realidad estamos cargados los dos de problemas. Sí, es verdad. Discúlpeme tú también. Es que lo de Julieta me tiene muy mal y tenemos que hacer algo. No podemos seguir viviendo así. Tienes razón, mi amor. Julieta es lo más importante ahora. Ay, Julieta, pero ¿por qué te escapaste así de tu casa? Romano, es que yo no aguanto a mis padres con su divorcio. Se la pasan peleándose conmigo como si yo fuera un coroto. De verdad que yo ya no entiendo nada. Pero el escapaste así de tu casa es muy heavy, Julieta. Tu padre ya me está buscándote. Pues yo no creo. Ellos nunca piensan en mí, Romano, sino en la guerra esa que se tiene. Ay, pero es que ese ruido no tiene nada que ver con todo. Pero, Romano, a mí me duele. Mira, Vale, mi mamá me dejó para irse con el mendigo ese. Mi papá está loco. Mira, me tiene encerrada, no me deja salir. Yo no lo soporto, yo no puedo estar con ninguno de los dos, entiéndeme. ¿Dónde está mi hija? ¡Julieta! ¿Dónde la tienes escondida? ¿Cómo que dónde está tu hija? Esto es lo que tú le enseñas a tu hija con tu actitud de mujerzuela. Mira, Victorino, yo no te permito... ¡Ya cállense! Julieta se fue de la casa. Ella dejó esta noticia porque ustedes no me quieren. Tranquila, mi amor, que la vamos a encontrar. ¿Cómo pasó esto, Victorino? ¿Cómo puede ser que Julieta se fue de la casa y tú no te diste cuenta? ¿Dónde estabas? Bueno, yo no sé, yo no sé. A mí no me vayas a echar la culpa, no sé. Si a Julieta le llega a pasar algo, Victorino, te juro que te vas a arrepentir, te lo juro. Cuidadito, 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 cuidadito. Bueno, ya, tampoco fue la gran cosa, ya me siento bien. Bueno, yo voy a poner las hallacas en la cogencia. Y de alguna vez voy a llamar a la doctora para que te vea hoy mismo. Ok. ¿Pero qué pasó? ¿Y el parto y la cosa? Bueno, nada, fue un susto nada más. Sí, un susto nada más. Tremendo susto. Ay, no, es que... Es que... Qué pena, negrita. Mira, me dio una cosa muy rara en la barriga, ¿no? Se me puso así como dura, me asusté mucho. Te juro que yo pensé que iba a dar a luz en casa de mi tía. Total, que llamé a Juan, armé un escándalo, vino la ambulancia, de todo. Mira, y... Y por cierto, ¿qué estás haciendo tú aquí? Ah, es que ahora yo trabajo con Juan y Chorlito. Ay, pero ese es un cuento que te he hecho otro día. Ah, ok. Sí, Selena, vamos a la oficina, ¿sí? Que hay algunas cosas pendientes. Hola, chorrelita. Y usted, bonita, a descansar, ¿no? Bueno, ok. Ay, bueno, miguí, yo vengo otro día para hablar con calma, ¿eh? Este se abre, negrita. Vayan, pues. Ve tranquilo, mi amor. Yo espero que no me pase nada, por lo menos hoy. Chao. Vamos a habilitar una gran mesa en el jardín de la casa para celebrar nuestros 30 años de aniversario. Por nada del mundo me lo perdería. Pero ¿sabes qué quiero? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Quiero que... cuando alces tu copa para brindar mañana, pienses en mí, en nadie más, sino en mí. Bueno, ¿y eso por qué? Algo femenino. Me gusta saber... ¿Qué piensas en mí? Pero qué bonita estampa para celebrar nuestros 30 años de matrimonio. Bueno, supongo que ya sabrás que cuentas con mi apoyo y que estoy dispuesta a ayudarte en la defensa en todo lo que esté a mi alcance. Y además me encanta que estés trabajando en tu casa. Ana ya está por parir de un momento a otro, ¿no? Sí, sí me acaba de dar un susto. Yo pensaba que mi hijo nacía hoy. Bueno, eso tiene que venir. Y lo que te quería contar es que vas a estar de frente con la justicia para esa época, ¿no? Y te quería decir otra cosa. Pamela, Luis, Beltrán y también Manuela te quieren fregar. Y no se van a quedar tranquilos hasta que lo consigan. Y aunque no lo frieguen, también tiene que resolver ese problema ya. Juan tiene que divorciarse a Oriana para poderse casar legalmente con Ana. Maya, ¿qué tienes? Maya. Claro. Yo conozco al juez que supuestamente te estuvo divorciando. Lo vi una vez en mi casa y estaba reunido con Pamela y con Luis. Claro, Pamela y Luis. Qué raro, ¿no? Pero ¿sabes una cosa, Maya? Yo creo que ahí podría estar la clave del asunto, ¿sí? A lo mejor ese juez nos puede ayudar a desmascarar a Pamela. ¿Tú sabes quién es él? Claro que sé quién es. Pero en este momento no recuerdo su nombre. Pero eso lo averiguo yo en un santiame. ¿Y nosotros qué podemos ir haciendo más o menos? ¿Para ayudar? Bueno, averigüen todo lo que puedan. Chico, ¿no sería buena idea invitar a ese juez a la fiesta de los Ponce de León? Manuela, por favor, no vayas a armar un escándalo. Esto no es lo que parece. Sí. Tienes razón. Tú deberías parecer un hombre decente y no lo eres. Vete para tu casa y me esperas ahí. Después hablamos. Perdóname que me ría, Manuela, pero es que me parece tan divertido, sobre todo la frase esto no es lo que parece, por Dios. ¿Quién puede creer eso a estas alturas de la vida? ¿Sabes? Tenías razón, Pamela. René pudo haber sido el hombre que secuestró a mi nieto. ¿Y cómo llegaste a esa maravillosa conclusión? Ah, porque hablamos. Y aunque tiene algunas lagunas, recordó cosas muy interesantes. Como, por ejemplo, que tú fuiste el cerebro de todo. Es evidente que el comer tanta basura en la calle le pudrió el cerebro. Sí, además, recuerda que fuiste tú quien le pagó para secuestrar a mi nieto. Además, le pagaste muy bien, parece, ¿no? Recuerda un maletín lleno de dinero. Ah, ¿cómo te dije, Manuela? René debe estar loco. Ay, por favor. Tú sabes que René tiene de loco lo bien que lo hace. Así que vete preparando para una larga estadía en la cárcel, querida. Te tengo en mis manos, Pamela.